Aquí construyendo ciudad en Bogotá, región, en este recorrido también de localidades, de ciudad, de municipios y de departamentos. Bueno, y de países, hay países, ¿no? Acabamos de estar también en El Salvador, en estos juegos centroamericanos y del Caribe. Ahora, desde el Consejo de la Capital de la República vamos a hablar con uno de los concejales de mayor debate político en este cuatrenio. Justamente ya lo vamos a tener aquí en un instante, en la emisora de punto 5 de Jorge Balón. Vamos entonces, concejal, me alegra verlo de ese verde, verde, que ese es verde de esperanza. Concejal Digo Cancino, me alegra saludarlo, ¿cómo me le va? Bien, siempre es un placer estar en punto 5. ¿No me han vuelto a invitar a la cabina y la séptima con qué? No, ya no está en la séptima con 53. No con 50. Ahora está ubicada en la 127 con séptima. Y le cuento algo más. En programa hace 5 años no voy al máster de la emisora. Yo no lo veo. No, siempre hago el programa en territorio, que es donde está. Yo no soy, por eso soy el periodista de Loberol y me considero así, el periodista de Loberol. A mí me pueden dar las 11 de la noche, 12 de la noche, correteando en el carro para arriba y para abajo, a veces arriesgando, pero está uno en territorio, concejal. Como usted también se la pasa en territorio, concejal Digo Cancino. Acabo de terminar un debate, tema de la rolita, de qué más se habló, porque vi como tonos altos también de los concejales. No, pues la pregunta es por qué no quieren que hagamos esos debates y por qué no nos responden las preguntas. La rolita la apoyamos, es una maravilla de idea. Sí. Nosotros respaldamos esa iniciativa que lideró la alcaldesa Claudia López, un operador público. Pues claro, porque el principal problema que tiene no solo el sistema de transporte, sino Bogotá, es toda esa plata que le estamos entregando a 9 o 10 operadores, que está concesionado eso. Ellos ganan, las tarifas para los ciudadanos y las ciudadanas suben, y la ciudad pierde porque se quiebra y tiene que endeudarse y endeudarse. Es decir, ese sistema, pues es nefasto, que hay que hacerlo cambiar. ¿Cómo? Pues dejar de que Bogotá esté tercerizada y trasladarle eso a los operadores públicos. ¡Buenísimo! O sea, que haya un operador público. Entonces nosotros dijimos, ¡qué maravilla! Pero acá hay una cosa, los criterios de elección para que se den los operadores públicos, y cómo se determina quién maneja los proyectos que van a hacer los operadores públicos. Por ejemplo, el cable de Ciudad Bolívar, pues nos genera muchas dudas, porque nosotros cuando le preguntamos a la Secretaría de Movilidad y a los encargados de cómo se asignó ese contrato, pues no responden. Y ese tipo de contratos, más aún si es operador público, pues tiene que tener bajo los criterios de concurso, de mérito y no a él. Y segundo, el tal operador público, el tal paro no existe, el tal operador público no existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al menos el 15 o 20% de ese operador público, hoy en día, ya está en el mundo, ya es privado. Es decir, se volvió mixto. Es decir, se volvió como la TV. Uy, ahí vienen nada más. Y acá, venga, venga, consejal tutor. Consejal, venga, 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 venga. Aquí nos van a entrevistar a los dos. Los dos están perracos. No, nosotros estamos felices, miren, la cara del profesor Cárdeno y mía. Estamos acá felices. Ah, vale, dámelo. Consejal, ¿cómo me le va? Lo que es claro a punto 5 es que si uno... Construyendo ciudad y Bogotá región. Construyendo ciudad. Entonces, si uno construye ciudad desde la crítica, vigilando los recursos públicos, vigilando la vida, denunciando que la democracia la están desfechando, pues, ¿qué hacen? Le cierran las puertas como se las cerraron al consejo del carrillo y como me la quieren cerrar a mí. ¿Pero usted si va? Yo voy, si me dejan. ¿Como la ranchera? Pero toca ahí, si nos dejan. Claro. Consejera, me alegra saludarlo también. Estuvimos en un desayuno, él planteando el tema con medios comunitarios en alcaldía. Y al final, ¿qué pasó? Construyendo programa, pues nada. Tenemos un documento muy serio del programa de gobierno que yo espero no se pierda. Yo creo que ahí hay mucho que aportarle al programa del pacto. Pero, pues, la dirigencia del polo lo está haciendo todo mal. Yo me siento aquí, yo venía a saludar. No, buenísimo. Pero ya renunció el presidente del polo. No, el presidente del polo renunció de manera irrevocable, pero ahora están diciendo que no, que después de todo se queda. Pues eso le di esta mañana que el hombre había anunciado. Hace 10 minutos. Él está huyéndole a la responsabilidad de apagar todos los incendios en el país, porque lo de Bogotá es más visible, pues por ser Bogotá, pero hay que conocer el mar, ¿no? O sea, el mundo no acaba en el peaje y hay incendios por todas partes del país y eso es responsabilidad en muy buena medida del mal manejo que ha dado Alexander López a la situación. Sí, pero un vallenato de Diomedes Díaz dice que las olas llegan, pero también se regresan. Dice que el amor ojalá llegara, pero también se regresara. Eso es lo que dice el Diomedes. ¿Qué va a pasar entonces con el listado? Un concejal de Alianza Verde ganó una tutela para que lo incluyeran en la lista. ¿Va a ser lo mismo el concejal Carlos Carrillo? Pues es que va a ser muy difícil porque yo creo que en la lista cerrada aquí el problema es la violación a los estatutos del partido y si yo entutelara, pues eso creo que pondría en riesgo la participación de todo el partido dentro del pacto histórico. Entonces no es una decisión fácil porque, pues bueno, políticamente es complejo ser el responsable de tumbar toda la lista. Cierto, porque hasta el día de mañana discepción. Pero acaba de decir algo cierto el concejal Lico Cancino en el debate de control político, porque hay unos concejales que son fuertes en el debate político y que han tenido inconvenientes para estar en las diferentes listas. ¿Es cierto? Usted lo acaba de decir en el recinto. Póngase a pensar y los concejales y concejalas más críticas que han hecho control político serio, que no están fleteados, que tienen criterio, que se la juegan con la democracia liberativa, le han hecho una cantidad de marrullas impresionante. A Luis Carlos, a Lucía y a Martín les pusieron unas reglas amañadas con los resultados ciertos. O sea, aquí no son reglas claras y resultados inciertos, sino reglas amañadas y resultados ciertos. Y lo que está viviendo ahora en carne propia. Y ahora lo que está viviendo Luis Carlos. Y en este momento nosotros nos están, o sea, es una guerra. ¿Sí? Pues que usted tuvo... ¿Por qué? Porque si uno tiene criterios, si uno ha cuidado la vida, si uno dice, hombre, en el portal de las Américas torturaron gente y eso a nosotros no nos gusta porque debemos defender la vida. ¿Pero usted, por ejemplo, fue muy crítico con el vicepresidente del partido? ¿Eso incide? Yo no fui crítico. Yo hice unas denuncias donde claramente él como uno de los mayores atajistas de este país no tiene que responder. ¿Y eso está incidiendo ahora? Pues no sé. ¿Pregunto? No, pues pregúntele a él. ¿Sí? ¿Se le preguntó en la rueda de prensa? ¿Usted le preguntó? Creo que sí. ¿Usted por qué le preguntó? ¿Y usted con quién tuvo ese debate para que esté en las circunstancias que está ahora el consejero Carlos Carrillo? Que yo lo he considerado muy crítico, o sea, de mi punto de vista a veces no hace una presencia, pero sigue las transmisiones y pendiente. ¿Qué ha pasado? Ser incómodo en la política colombiana es un problema. Y el sistema que está cooptado por la corrupción y por la política tradicional está diseñado para excretar a los que somos incómodos. Y eso es lo que está pasando, queda claro en el caso del concejal Cancino del Partido Verde, que ha sido una persona con interés capaz de parársele al enorme poder burocrático y político que tiene Claudia López. Y pues así paga el diablo a quien bien le sirve. Nosotros estamos tratando de construir una democracia más sólida, pero a mí me parece que más allá de los resultados que se den mañana, de si nos fusilan o no, en este momento estamos un poco, concejal mentor, yo recordaba un momento pues que Dovtojevsky estuvo condenado a muerte allá en Siberia, en frente del patíbulo, en frente del pabellón de fusilamiento, esperando el indulto. Pues estamos un poco así, o sea, estamos al borde del fusilamiento, pero pase lo que pase vamos a salir con las manos limpias y además convencidos de que sí se puede construir un capital político a partir de ser decente, a partir de no tener precio y eso vale más de lo que pueda pasar hoy con unas curules en específico, porque el país está cambiando y hay que darle también unas estructuras políticas que sean capaces de representar a ese nuevo país y yo creo que lo que se viene quizás es la formación de un nuevo partido. Bueno pues, pensé que usted concejal Carrillo iba a comenzar con el libro de 100 años de soledad porque dijo frente al pelotón, pensé que iba a comenzar con eso. No, es que yo también he sido víctima y le cuento, hace unos días entrevisté a un precandidato en una alcaldía del municipio, bueno, la alcaldía de Funza, cierto, a Guillermo Castro que es muy político, es veedor además ciudadano. Al día siguiente me encontré unos dos días con el alcalde local, el alcalde del municipio y le dije alcalde, le dejé una propuesta comercial, me dijo sí, para que siga entrevistando a mis enemigos, así me respondió, cierto, o sea que no solamente ustedes son víctimas, sino uno también es víctima, uno lo puede hablar, como dice el vallenato, en carne propia. ¿Qué más sigue ahora entonces, concejal? Y esa está siendo una buena propuesta, ¿qué tal un partido político de ustedes? Pues es que mire, hay una cosa que Carlos y yo y Susana y Rasero, y mucha gente que en regiones también está electa, en regiones además de la Colombia profunda, nos inventamos en Salsaima, ¿te acuerdas, concejal? Claro que sí. Tierra frutera además, sí. Tierra frutera, exactamente, usted que lo conoce. Esa no es panellera también. También, sí, frutera. Nos inventamos un rollo que se llamó Sendado. Ayer entrevisté a Leonora, que es candidata, pero de billeta, ¿no? Claro, sí, chévere. Y yo no era Barragan Bedoya. Chévere, chévere. Y armamos un rollo con gente de la Colombia que ha sido víctima de la guerra y varias personas como de Medellín, de Cali, de Bogotá. Y como gente desatada de la práctica tradicional y gente mucha que ha tenido el dolor de la guerra. Y la gran apuesta era que en el proceso de paz armáramos un partido político a la luz de estas expresiones. Eso no cuajó porque tumbaron las circunscripciones especiales para la paz, ¿se acuerdan? Sí. Y al tumbarlas, pues ya no podíamos armar el partido porque se necesitaban 300 millones de pesos y 300 mil votos. Entonces, eso era difícil. ¿Qué pasó? Que de ahí, retomando la idea que toma Carlos, de ahí se olvidó mucha gente que hoy en día estamos electos. Es decir, eso fue un semillero impresionante. Eso quiere decir que si uno hace las cosas bien jaladas, cogiéndose de la mano y no del codazo a codazo viene, con gente que uno dice, oiga, ha mostrado que tiene una fuerza, un criterio, una independencia y que se la juega por el bien público. O sea, es que aquí la gran prioridad, que es lo más básico de la política es, oiga, yo quiero llegar para transformar e intensificar la democracia y construir bien público. Eso es obvio, pero quien tiene claro eso en este país es el 2% de los que hacen política. Es como uno piensa que... Con ese 2% podemos hacer política y vuelvan nuevas expresiones, pues hay que evaluarlo. Bueno, uno pensaría que algún día se acabaran eso del umbral y se acabaran, porque no es posible que alguien saque 50 mil votos y otro saque 8 mil y pase y represente a la comunidad alguien que saca 8 mil y no el que saca 50 mil. Creería que eso tiene que ver con una reforma política. ¿Qué más sigue de aquí hasta este día sábado, concejal del Polo Democrático Alternativo? Pues bueno, digamos que yo no voy a dejar de hacer política, yo no voy a dejar de trabajar por Bogotá. Yo espero poder sentarme con Gustavo Bolívar a construir esa campaña y apoyarlo, es una campaña muy difícil además. Sí. Yo no creo que las condiciones estén dadas, hay algunas personas que son muy optimistas, ¿no? Y pues ya dan la victoria por sentado, yo creo que estamos a un largo camino de esa victoria. Espero próximamente poderme sentar con él, sobre todo ajustar algunos temas programáticos que me tienen preocupado, sobre sus afirmaciones públicas, creo que hay algunas cosas que no están todavía bien ajustadas y que tienen que ver con esa llegada intempestiva de la candidatura, pero, ¿no? Esperemos que eso se pueda ajustar y pues trabajar porque algo salga de todo esto, que no será en mi caso en la curula. ¿Usted dan por sentado que no va a estar en lista para el consejo? Yo creo que es altamente improbable, o sea, ya los 15 primeros lugares están definidos y yo no estoy ni por ahí. ¿Va a ser lista cerrada? Lista cerrada. Pero ya hubo un cambio, según él, que iba a colocar a alguien de casilla 8, se lo cambió y le mandó a la casilla 10. ¿Lo que se supone eso? ¿No? Pero había llegado en el 8. Por eso le estoy diciendo, que ya hay, o sea, llega imponiendo un nombre y alguien que le promete un 8 lo mandan al 10. El 8, el 8 se lo dieron a Bolívar, sí, es el puesto que le dan a él. Los concejales actuales, Argote no va, estos días hablaban con Tamara en cámara. Además se suponía que le daban el 8 porque había que respetar las 7 curules electas, pero resulta que eso tampoco se respetó. ¿Celio ni iba a ser relevado? Quedó por fuera por culpa de Argote, eso es Caín y Abel, eso es Biblia por él. O sea, después de tantos años juntos y Argote lo tiró a los leones para poder sacarme a mí. Porque hablar con Celio es propositivo, por más que sea de izquierda. ¿Cómo se dice de izquierda no es propositivo? No, no, por más que sea de izquierda muchos dirán que no es propositivo. ¿Celio, Celio? Yo tengo diferencias. Sobre todo por su apoyo a Claudia López, pues durante estos años él fue un concejal de gobierno y pues a mí eso me generó un distanciamiento con él, pero él no se merecía lo que le hizo a Álvaro Argote de tirar a los leones, solamente para poder destruirme a mí. ¿Alguien habló aquí también del tema de, por ejemplo, representantes que tienen, no se, no conocen la ciudad y representan a Bogotá en el Congreso? No se, no conocen la ciudad, lo conocen nada más que se la pasa como baquiano. Pasa mucho. Listo. Consejal, Diego Castillo, ¿usted está lista ya? En ese momento, después de unos ires y venires, tengo aval, me dieron el número 34 y pues vamos a ver, vamos con toda. Pero usted me ha sentido algo, le voy a decir, el diputado de Centro Democrático de Cundinamarca le pusieron a alguien por encima con el número uno que es hijo de un representante que fue de Cundinamarca y él dijo, renuncio. Alguien dijo, pues si hizo trabajo, no importa el uno, importa su trabajo que realizó en el departamento. Aquí es lo mismo, si Diego Cancino fue importante para la ciudad, va a tener ese respaldo con el tránsito. Yo creo que los votos de confianza que hemos ganado y el trabajo por la ciudad no depende de un número. Claramente, claramente, venció una ala del partido, una ala brutalmente penalocista. Y esa puja la ganó esa ala penalocista. ¿Quién va a ganar? ¿Quién encabeza? Jorge Torres. Jorge Torres, sí lo conozco. Pero claramente, nuestros votos y nuestro trabajo no depende de un número. Y el 34 depende de la libertad, de la determinación y de la independencia, que entre otras es lo que hemos tenido en el Consejo y que además lo vamos a seguir teniendo con toda claridad. Le cierre, ¿tenemos metro o sigues apuntando a Bogotá? Tenemos un metro que además es fantástico porque se llegó a un acuerdo, a un acuerdo público. Y ese metro es un justo medio. ¿Pero van a seguir peleando presidencia? No, no, eso no es de pelea, es que esto es de sensatez. Acá hay un patio-taller, eso no se va a parar. ¿En el corso? Ahora sigue. Pero en la Caracas, si tú metes un alimentador elevado, pues eso se te va a reducir la cantidad de gente que puedes transportar. Mete los subterráneos y dejemos la tercaidad. Bogotá merece lo mejor. Pero son 12 billones más si va a subterráneo en una parte. Eso no lo sabemos. Bueno, ni lo sabe tampoco el presidente. Voy a llamarle consejano. Número 34, ¿no? 34. Gracias por lo de Sensei. Estimado consejano Carlos Torres. Sí, claro. Yo también puedo ser el número 34, pero en lista cerrada. Pero usted... Sí, la lista cerrada. Ah, usted me decía algo de la parte de las obras y demás. Si fueran las obras privadas, seguramente ese es el más rápido y con menos recursos. No, que estamos hablando del tema de obras, hace un instante. El tema de la rolita, el tema cuando es privado, cuando es público. Y dijo un presidente que usted vio en el llavero, la plata alcanza hasta cuando se la roban. Conseja Ligo Cancillo, me le dan a saludarlo, muy amable. Muy bien, los recursos públicos son recursos sagrados. Y acá, en esta región, en esta ciudad, eso no ha sido tan claro. Y nadie está trabajando justamente por el tema del respeto por los demás. Consejano Carlos Carrillo, gracias a todos los bendiciones. Hasta luego.